Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Me encanta saludarlos porque siempre tenemos una manualidad que a usted también le encanta. Y nos encanta también cumplir esta situación. Oye, me amanecí encantadora, sí, eso me dicen todos los días. Porque me encanta, me encanta, sí, todo me gusta. Cuando nosotros hacemos manualidades, pues nos gusta todo. Amanecemos así, con vigor, con energía, contentos de la vida porque apenas abrimos los ojos, damos gracias a Dios por este nuevo día. Damos gracias a Dios por el pan que siempre compartimos. Eso es muy agradable y cada vez que nosotros agradecemos, pues nos vamos a sentir muy bien. Y bueno, ya entramos en el mes de los papás, pero para los papás ahora hay regalos también. ¿Saben por qué? Porque es que los papás también pueden quedar felices con el regalo que tenemos hoy, haciendo feliz a la esposa, a la mamá, a la hija. Adriana Sierras, siempre que viene, ella nos mueve las redes, nos mueve el ser, nos mueve el corazón, nos mueve el alma y nos mueven las manos. Hoy vamos a hacer un lindo proyecto y le damos la bienvenida a Adriana. Muy buenos días. Omarita, muy buenos días y claro que sí, hoy muy encantada de estar nuevamente en el programa. Espero que el proyecto que les traiga hoy les encante, que lo disfruten, es bastante bonito y les recuerdo que es el complemento de un proyecto que yo hice en programas anteriores que fue la pulsera. Entonces, en un programa anterior yo les enseñé a hacer la pulsera y hoy les voy a enseñar a hacer el collar de esta pulsera. Bueno, y tenemos también regalo hoy para que una vez vayan moviéndonos el celular, porque hoy el celular es nuevo, o sea, es nuevecitico para todos ustedes. Entonces, podemos, antes de ir a la lista de materiales, dar el número para que las señoras se puedan inscribir. Claro que sí, el número del celular es 300-666-5804, 300-666-5804 y también dejar el mensaje en el WhatsApp, ¿vale? Bueno, pero durante el programa. Cuando nosotros ya digamos chao, se corta inmediatamente las llamadas. Esperamos que ustedes se inscriban al número que Adriana les dio, que es 300-666-5804. Así es que, ahí está. En el primero, no, porque Adriana y el esposo están aquí recibiendo las llamadas por el número del celular. ¿Qué es lo que vamos a obsequiar? El tutorial del collar que trae Adriana. Con los materiales incluidos. ¡Ay, ay, ay! Yo no puedo apuntarme, ¿saben por qué? Porque ya me gané uno. Ella me trae del día de la madre, del día del padre, del día del hijo, del día del espíritu santo. Amén. Ella siempre me trae cositas. Así es que nos vamos con la lista de materiales. Para hacer este collar eslabonado en perla nacarada, necesitamos una sarta de perla de vidrio número 14 en color deseado. Por ejemplo, el que traigo yo hoy es celeste, el que trae Adriana en blanco. También necesitamos una sarta de perla de vidrio número 10 de 8, color también deseado. Necesitamos un metro de cadena de aluminio, preferiblemente plana. Seis tapanudos de oro golfi, eso sí para que nos quede como joyas. Necesitamos también un broche oro golfi, un metro cincuenta de nylon calibre 0.45. Necesitamos también cartón piedra, que hará las veces de telar. ¡Ay, esto me interesa! Y un pegante instantáneo, ¿correcto? Bueno, entonces yo les voy a enseñar desde el comienzo, o sea, porque esto lo vamos a hacer al principio y pues también lo vamos a hacer al final. Aquí tengo más o menos 70 centímetros de nylon, es un nylon gruesito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya le puse el tapanudos, miren, este es el tapanudos. Entonces, aquí le vamos a hacer un nudo doble, miren. Hacemos la argollita, lo pasamos y volvemos acá y lo pasamos. Hacemos el nudo. Miren lo que hacemos. Con una pinza plana, cogemos el nylon, pero el que está corto. Y con la mano, el resto del nylon. Porque si tiramos el nylon este con la pinza, nos puede quedar como una cintura y por ahí se nos puede ir el, ¿cómo es? El nylon. Entonces, yo voy a meter acá una perlita porque no me quiero untar de pegante. Aquí ya. Aquí está el tapanudo con el nudito. Entonces, yo le puse aquí una perlita, miren lo que hago. Le aplico pegante instantáneo. Listo. Con una pinza plana, vamos a sellar este... Ay, ay, ay. Ay, no me quiero untar de pegante. Ay, sí. La verdad es que cuando nos untamos de pegante es un poquito complicado porque si no, va a pegar los deditos ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo les tengo un tipsito para cuando ustedes se unten de pegante los dedos. Calientan un poquito de agua, sumergen los deditos entre el agua. Un momentico, eso sí que no se vaya a quemar. El agua no debe estar tan caliente. Y automáticamente le despega. Si usted se unta las manos con pegante de zapatos o pegante para foamy, pues los mete en agua fría. Y ahora inmediatamente le sale así como curarte de mano. Bueno, aquí ya lo cerré. Entonces, aquí tenemos el tapa nudo. Tiene una argollita que él la tiene abierta. Aquí yo puse una argolla que es una argolla que viene sellada y con una pinza punta redonda cerramos esa argollita y ella nos queda pues así. Entonces, eso lo hacemos al inicio de, porque vamos a quitar tres nylon. Entonces, aquí, mire, este es el telar, pues se puede decir el mismo de la pulsera. Ajá. O sea, este mismo se utiliza para la pulsera. Este es el mismo de la pulsera. Bueno, y a mí me encanta porque Adriana no me lo ha dicho, pero yo ya aquí lo vi. Ya aquí lo vi en la foto de la ganadora del Día de la Madre. Sí. Me imagino que ella que ganó la elaboración, el bono de 50 mil pesos, lo aprovechó bastante bien. Pero me encantan también todas las señoras que ganaron anteriormente porque me imagino que también aprendieron a hacer el... El joyero. El joyero y aprendieron a hacer las de las pulseras, aprendieron a hacer también el telar. Bueno, ella, ella se llama Carmen Lucía Patiño del barrio San Francisco, con foto, tomada y todo. Eso aquí nosotros verificamos todos los precios. ¿Qué dijo la señora Carmen Lucía? No, pues muy contenta. Dígame, entre tanta gente, pues, saber favorecida, excelente, muy contenta. Ah, bueno. Bueno, entonces, vamos a ensartar seis perlitas. Pobre Alfredo, le tocó pulmelo. Le tocó pulmelo, le tocó pulmelo, le tocó pulmelo para ir recibiendo las llamadas porque no jamás tú. Bueno, entonces... Ustedes lo dan con audífonos acá y todo. Entonces, mire, esta es la cadena que nosotros compramos en el mercado. Entonces, antes de hacer el proyecto, nos vamos a poner en la taredita, mire, de separar las cadenitas de cuatro... De cuatro eslabones. Eslabones. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, es bien fácil. Vamos a ensartar seis perlitas, vamos a ensartar dos pedacitos de cadena con los cuatro eslabones y esto lo vamos a hacer continuo. O sea, ensartamos dos pedacitos de cadena, mira, y una perla. Y así nos vamos haciendo este proceso. Y este mismo proceso lo vamos a hacer porque son tres nylons, ¿sí? Entonces... ¿Por qué son tres nylons? Porque son tres números de perlas. Son tres números de perlas. Ajá. Entonces, lo mismo que vamos a hacer acá, lo vamos a hacer con el número tres. Ve, hacemos este. Y este mismo procedimiento lo vamos a hacer en este nylons número tres con la perla más grande, que es la catorce. Bueno, Adriana, guíenos cuántos centímetros podemos trabajar. A ver. Un centímetro normal. Cuando... Por ejemplo, que tú trabajaste, ¿cuántos centímetros da y el mío? No, ese lo hago con la perla. O sea, si por decir algo, la persona es delgada, es belta, así como la señora Mayra. Entonces, vamos a usar diecisiete perlitas en la parte de arriba. Diecisiete perlitas, se lleva diecisiete. Sí. Si es ya una persona así robustica como yo, diecinueve. Ajá. Si es una persona más grande, veintiuno. O sea, vamos aumentando de dos en dos. Ah, pero que usted casi me alcanza, de no me llame dos perlas. Sí. O sea, ¿quién alcanza a quién? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, aquí vamos ensartando de perlita. Este es el procedimiento del primero. Bueno, lo vamos a hacer así, pero entonces quiero que hagamos el del tercero. Bueno, pero entonces yo las invito para que tomemos atenta nota del tercero, que también es muy importante el comienzo. Nos vamos a nuestro primer corte comercial y venimos con el proceso. Bueno, estos diseños en perlas, también perlas de vidrio, pues Adriana las trabaja, muy bonitas. Y también hay algo curioso. Los exhibidores de los anillos son elaborados en botella plástica. Recuerden que Adriana también hace proyectos de reciclaje. Y bueno, qué bonita opción, porque miren, vamos también a reciclar las botellas y nos van a servir como exhibidores. En el caso del exhibidor de las manillas, también es de cartón. De reciclaje. Elaborado 100% de reciclaje. Miren, qué utilitario. Y ella lo ha querido traer así al natural, porque es que se ve genial. Entonces, cuando usted vaya a iniciar un negocio, no se preocupe si no tiene exhibidores. Puede hacerlo de los productos de reciclaje. Bien, Adriana. Hay algo que quiero que las televidentes sepan. Adriana trabajó, como mejor dicho, a contrarreloj, para hacer el tercer paso. Yo le decía, pero ¿por qué del primero paso al tercero? ¿Por qué del primero paso al tercer paso? Porque es que, venga, les voy a colocar acá, ya les voy a explicar. Mira. Este es el primer paso, que colocamos las perlitas número 8 y vamos y hacemos el tercero. ¿Por qué? Porque nos van a quedar fijo, nos van a quedar fijo las cadenitas, ¿sí ven? Nos van a quedar fijo. En cambio, si hacemos el primero y hacemos luego el segundo, entonces es un bregue porque las cadenitas tienden a hacer eso, a voltearse. Entonces, cuando hacemos, ya metemos el tercero, no nos damos cuenta, sino que cuando vamos a meter el tercero, no nos cuadra. Entonces, nos toca volver a sacar el segundo. Entonces, así ellas ya nos quedan fijas, nos quedan fijas las cadenitas y podemos trabajar muy bien. No sé cómo las va a colocar después, pero bueno, ella sabrá qué es lo que nos va a enseñar hoy. Bueno, bueno. Entonces, les decía, el primer paso es igualito al tercero. Metemos una perlita, dos pedacitos de cadena con cuatro eslabones, una perlita, dos pedacitos de cadena, una perlita, la cadena, la perlita, cadena, etc. Y en el tercer paso, cambiando, cambiando el tamaño de la perla, que esta es la 14, hacemos el mismo procedimiento, pero con la perla 14. Entonces, ahora le vamos a colocar la del medio. Entonces, metemos... Ahora sí vamos con el segundo paso. Cuatro perlitas, cinco perlitas, número 10, mire. Ajá. Mire lo que vamos a hacer. La cadena está así, cuatro eslabones. Yo voy a utilizar una aguja porque yo me voy a agarrar de este eslabón, pero también voy a utilizar... Voy a coger los dos, así, mire, nos tiene que quedar así. Para que él no se mueva. Porque si yo lo cojo de este, entonces el nylon se me va para arriba. ¿Sí? En cambio, si yo lo cojo con este y con este... Perdón, 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 perdón. Ay, ustedes. Lo cojo con este. Y con este, el nylon me va a quedar ahí fijo. Ajá. ¿Con el primero y con el tercero? Con el segundo y el tercero. Segundo y tercero. Exacto. Bien. El nylon me va a quedar ahí fijo, él no se me va a correr. Ok. Porque si yo lo hago, lo meto acá, entonces el nylon se me va a hacer aquí para eso. Ah, claro. Entonces, acá sí me queda así. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, y aquí está suelto. Entonces, es más fácil, mire. Mire, cojo la primera cadenita, meto la aguja, mire, aquí. Y ahí las cadenas ya están. O sea, no necesitamos que no atravesarlas. Atravesarlas. Meto una perlita, esta la voy a colocar de otro color. Para hacerlo combinado. Para hacerlo combinado. ¿Y qué vamos a hacer luego? Vamos a colocar la perlita en medio de las dos cadenas. Ajá. Sí, en medio de los dos pedacitos de cadenas que ya habíamos. Entonces, ahí seguimos, mire. ¿Cómo queda de elegante este diseño, no? Adriana. Mire, ahí en medio. Entonces, ¿qué hacemos con la otra cadena? La vamos a unir con esta. Y así es más rápido. Mira, aquí yo uno esta cadenita con esta. Y ahí meto otra perlita. Y así nos vamos haciendo este procedimiento. Pero sí es muy importante que ella, que el nylon, nos quede en medio de las dos, de los dos, este, de los dos, que de los dos eslabones. Entonces, acá, esta la pego con esta. Mire, está el eslabón tercero. Eslabón segundo. Y lo paso también por el eslabón tercero. Mire, en medio de los dos. En medio de los dos. Me imagino que ya están diciendo a la señora, ay, todo no puede ser tanta dicha. ¿Por qué, Adriana? Porque dicen que es difícil, pero no, nada de eso. Pero fíjese que nosotros aquí llevamos alrededor de, ¿qué? Trece minutos de programa. Y ya con lo que usted trabajó, mire, que ya lo llevamos prácticamente adelantadísimo. Exacto. Entonces, prácticamente más allá de la mitad. Entonces, aquí vamos a hacer este procedimiento que es repetitivo. Y es el mismo, la misma cadena que hice con la pulsera. Es la misma cadena. No estamos cambiando nada. Es la misma cadena y todo. Entonces, aquí vamos. Y yo pienso que el paso segundo es más fácil porque el primero y el tercero ya me han ampliado, pues, como dijéramos, el camino para trabajar y poder terminar. Y es que la cadena aquí, colocando el primero y el tercero, ya las cadenas acá me quedan fijas. No crea que yo empecé con el primero y el segundo y cuando colocaba el tercero, otra vez se regresaron. Entonces, es hacerle más fácil la manualidad a las señoras para que ellas puedan trabajar con más armonía. Adriana, yo diría que un proyecto de estos debe estar alrededor de 70 mil pesos colombianos. Sí, entre 70 y 80 mil pesos. Ah, bueno. O sea, este jueguito se puede vender perfectamente en 100 mil pesos con la pulsera. Con la pulsera. Y esa es una buena idea de negocio. Exacto. Porque la idea es que nosotros tenemos aquí, Creando con Adriana y el Canal 3, que ustedes hagan su propio negocio sin salir de casa, sin descuidar sus tesoritos. Trabajo hay. Yo le voy a ayudar cómo salir de deudas. Aquí haciendo manualidades. Eso nos ayuda y nos aporta cantidades. Porque nosotros vemos libros, compramos libros de cómo salir de deudas y eso plasmado en un libro es muy bonito o en una conferencia es muy bonito. Yo me pregunto, con todo el respeto a los conferencistas, ¿será que ellos ya salieron de deudas? Pues nosotros sí, aquí en el Canal 3, con la responsabilidad social de llevarles hasta sus casas estos tutoriales. Sí, señores, los vamos a ayudar a salir de deudas porque este trabajo es inversión de tiempo y la verdad la inversión económica es muy fácil para que usted pueda ganar, para que pueda tener suficiente ganancia, ¿no, Adriana? Bueno, sí, mira, aquí cometí un error que siempre por lo general se comete a pilas. Entonces, toca meter la perlita, aquí que estoy metiendo la perlita gris, tengo que meterla en medio de las dos cadenas. A veces nos pasa esto, mire, la metí con esta perla. Entonces, cuando vamos a colocar el cuello, esta perla, ella automáticamente nos hace como un ombligo. Ella no sale así, ¿sí ven? Entonces, aquí cometí ese error y pues siempre es muy bueno que ustedes sepan los inconvenientes que nos puede presentar a realizar esto. Entonces, aquí pues me devuelvo. Y también la otra, otro truquito que tiene esto es lo siguiente, que tenemos que coger la cadena que está adelante, que no nos vayamos a saltar a coger esta. Ah, claro. ¿Ven? Entonces, ese es otro... Y a veces nos ocurre, ¿no? Sí, claro. Es que a mí ya me pasó. Entonces, por eso les comento, porque cuando uno no se da cuenta, porque uno lo revisa y dice, no, voy bien. Pero cuando uno ya lo sella, se lo va a colocar la cadena. ¡Ay, Dios! Si le toca a uno desbaratar, así es fácil. Desbaratar, correcto. Entonces, para que tengan en cuenta, estas perlas salieron volando hoy. Están alegres. Sí, están contentas. Bien, recuerden que los tutoriales se los puede ver a través de www.canaltro.com, señal en vivo, o también en nuestro canal en YouTube. Hemos subido los suscriptores, ya vamos llegando casi a los 7 mil suscriptores. De hecho, con estilo, me encanta que ustedes estén ahí preparadísimos para inscribirse. Nos vamos a nuestro segundo corte comerciales y regresamos en momentitos. ¡Gracias! 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 Hola amigos, definitivamente qué sería de una Navidad sin villancicos. Pero, ¿cuál es el problema? Que no todo el mundo se sabe las letras Y es por eso que el Café de la Mañana y yo nos hemos propuesto a que todos aprendan a cantar villancicos como es debido. Ven y participa del primer concurso de villancicos El Café de la Mañana Y juntos rescatemos esta hermosísima tradición navideña Con el patrocinio de El ciclista Móviles García Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo Y qué bonitos diseños, buen emprendimiento Esta es la idea de negocio que ustedes quisieran tener Y la inversión es muy poquita, Adriana Porque no se necesita ni comprar máquinas, ni comprar nada Nosotros las máquinas ya las tenemos incluidas cuando nacemos, que son la mano Exacto, exacto Omarita le voy a mandar un saludo muy especial a todas mis alumnas virtuales Muy juiciosas ellas, sobre todo la señora Rosemary que está en Oruro, Bolivia Oruro Sí, ella se encuentra allá Un saludo muy especial para ella, es muy dedicada Eso, está haciendo todos los proyectos de Navidad Ha hecho el tren, el venado Bueno, ella es muy juiciosa, muy pilosa Un saludo muy especial para ella Y también para todas las señoras que nos ven O los televidentes que nos ven En las clínicas y hospitales de nuestro país Y del mundo, porque en todas partes nos están viendo Un saludo muy especial para ellos Y que muy pronto se recuperen Tengo una tita que está enferma Está en Barranquilla hospitalizada Un saludo muy especial para mi tía Rosalba Pineda, espero muy pronto pues que ya esté entre nosotros Y bien alentadita Ay, qué bueno, para todos los enfermitos Para ellos un saludo muy especial Porque siempre ellos están sintronizados Exacto, ellos están allá Ah, y también para la mamita Desde una nuestra querida amiga Y colega, Esther Carvajal Que la mamita también se encuentra muy enferma Entonces también un saludo muy especial Sí, 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 sí Cuarenta llamadas Cuarenta, cuarenta, cuarenta Bueno, pero Alfredo no me colocó aquí nombres Me colocó números de celular Bueno, bueno Voy al número ganador Los últimos dos números no los voy a publicar por obvias razones Porque la gente empieza a llamarlos y a decirles que ganó un carro, una casa Pero bueno, nosotros ahí haremos lo posible ¿Cuántos minuticos nos quedan de programa? Ay, tres minutos, ya, ya, ya Bueno, vamos a pedirle el favor a Julián Que nos regale un número del uno al cuarenta Mire, mire, mire qué, mire cuarenta El uno al cuarenta Entonces ahí está Ahí está Nombres, número de celular Julián Veintisiete Veintisiete Corresponde al número a un test Tres trece Tres trece Dos sesenta Setenta y cuatro Tres trece Dos sesenta Setenta y cuatro Y los dos números Son repetidos Pero no se los voy a decir qué número es Tres trece Dos sesenta Y los dos números los estoy tapando El número veintisiete Tres trece Dos sesenta Setenta y cuatro Y los dos números los tape Muy bien A ella nos vamos a comunicar con ella o con él Tan pronto termine el programa Para contarle que fue felizmente ganador Del tutorial para elaborar este diseño Con materiales incluidos Así es que qué belleza Y necesito ver foto también de esa feliz ganadora Porque esas fotografías son Ahí está ya la porcina El cuello Divino Adriana No sé si cambiárselo No sé si lo hacen rojo me enamoro Si lo hacen azul me enamoro Si lo hacen cualquier color me enamoro Divino Eso merece un cuello como este También Ese collar merece un cuello como este Espectacular Vea que en media hora se puede hacer Es rápido Concentraditas, juiciosas Eso es rápido que se hace Precioso Hacía mucho rato uno le decía A alguien te amo Muy bien Adriana muchas gracias Omarita muchas gracias por invitarme al programa Los espero en mi página web www.com.adriana.com Chau chau chau